Yo nací acá en Camilo Aldao, Carina también, nos conocimos acá en el colegio, nos recibimos, fuimos a estudiar a Córdoba, después de un periodo de formación en Córdoba, decidimos volver a Camilo Aldao y poder construir la casita y formar nuestra familia. El dinero del crédito estaba volcado en toda su totalidad acá, con el primer desembolso tenemos que llegar hasta la loza, hasta el techo, y bueno, falta seguir todavía con el proceso de construcción, tanto tiempo esperando esta oportunidad y gracias a Bancor la pudimos llegar a cabo. Poder construir la casa propia es felicidad completa porque es lo que uno soñó desde, yo creo que desde que nos conocimos, nos casamos y decidimos formar una familia.